Lunes 19 de diciembre es el día 353 y solo faltan 12 días para terminar este 2022. 1792 nace en Caracas el periodista y editor Tomás Lander. En 1925 el libertador Simón Bolívar promulga el decreto de Chukisaca. En 1901 se inicia la revolución libertadora en contra del gobierno de Cipriano Castro. Siete años más tarde, en 1908, se produce el golpe de estado de Juan Vicente Gómez a su compadre Cipriano Castro. En 1925 se inaugura en Caracas el Teatro Ayacucho. En 1930 se inaugura en Maracay la Plaza Bolívar. En 1932 se reinaugura el Teatro Varal en Maracaibo. Y en 1933 se inaugura en Barquisimeto el Parque Ayacucho. En 1940 nace en Valencia la actriz Elena Naranjo. En 1964 nace en Maracaibo Carmen María Montiel, nuestra Miss Venezuela, 1984. En 1973 se crea el Parque Nacional Mochima en el estado de Sucre. En 1984 nace en Maracaibo Sasha Fitness. Y en 2017 José Altuve es elegido mejor latino por la ESPN. Mi nombre es Alejandro Gamboa Gamboa Asesor y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.